Desde que entra el party, tú estás conmigo, ya me percate Sinceramente te digo que, baby, yo nunca te extrañé Loco tú eres y piensas que de un día al otro regresaré Me di la vuelta tomando su fili, solo así me escape Demasiado pa' ti, 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 ya me puse mami, mi, mi Tengo una madre, ir, 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 ya me tengo que ir, ir, ir Demasiado pa' ti, 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 ya me puse mami, mi, mi Tengo una madre, ir, 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 ya me tengo que ir, ir, ir Aló, amigo Clap, 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 le doy hasta abajo, cuando suena el bajo, that's right, uh-huh Bang, 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 en la pista, soy como una ninja, alright, let's go No te hagas bichote, no tienes el toque, a mí no me ronques Tú tienes la culpa, no quiero tu disculpa, yo me voy pa' la rumba Demasiado pa' ti, 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 ya me puse mami, mi, mi Tengo una madre, ir, 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 ya me tengo que ir, ir, ir Demasiado pa' ti, 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 ya me puse mami, mi, mi Tengo una madre, ir, 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 ya me tengo que ir, ir, ir Look at me, now, look at me, uh, look at me, now, look at me, uh Look at me, now, look at me Every time I'm out, all eyes on me, all eyes on me, that's right, uh-huh Cuando entro al club, all eyes on me, all eyes on me, alright, let's Perreíto contra la pared, estoy loquita, no hay quien me pare Dale papi, vamos de pared, que lo que yo lo sé, tú lo ves Se ve que tú tienes calentura, cuando yo meneo esta cintura Ya tú sabes que yo estoy bien dura, aquí lo hacemos todo con alto Te puse pa' ti, 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 ya me puse pa' mi, mi, mi Let you not be like me, mi, mi, really, you see, I see, see, see Look at me, go I see, 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 Gracias por ver el video.